FALTA LA TELEVISIÓN Y FALTA LA ORE GENTE QUE ERAN ESPECIALMENTE ORE CAMPESINO Y FALTA ORE LA EDUCACIÓN Mediante educación y educar a la gente, tengo estos beneficios que recibimos. Hoy hay falta integridad y higiene principalmente a mi escuela, 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 a mi escuela. Hoy hay un medio de comunicación, la televisión y los proyectos interesados. Hoy hay una zona de Concepción y Cangú, principalmente de cable, televisión. Hoy hay una zona de Concepción y Cangú, principalmente de Cable y Televisión. Hoy hay una zona de Concepción y Cangú, la educación. Hoy hay una zona de Concepción, una zona de Encu y ni de Paraguay. Se ve a la Jerubia, se ve a Julio Galeano, a su hogar, a su hogar, a nacer aquí, a su hogar y a su hogar. A su hogar, a su hogar, se ve porque cumplí a los 101 años. A su hogar, cuando ya habíamos recibido en día, a su hogar, a su hogar. A su hogar, a su hogar, a su hogar, a su hogar. Se hanging around la tierra, a su hogar y a su hogar. Porque, al appears, hay que descargar la terra. Eso no lo lleva. Noiza la 청b catch, noiza la coca de este hogar. A su hogar, a su hogar, noiza la tierra, pero noiza la tierra. Que si, Cada cosa hay tiempo, no se puede acelerar la madurez de los chicos. Y es cierto, es cierto que la gente sigue allá. Porque ahora, por ejemplo, tradicionalmente los criajes, hasta el momento, gracias a Dios, ahora me voy a poner. Ahora, ahora hay que tener inocencia, pureza. Ahora, ahora hay que tener inocencia, pureza, ahora hay que tener la diferencia. Porque una cosa es la inteligencia, conocimiento, cultura. Completamente otra cosa, la insexualidad es acelerar su hijo. Hay peligroso de ver si atopar la insexualidad es acelerar su hijo. O sea que es como una fruta, verdad, y que tú no le apuras y ayúdame a cocinar, y tú yú. Y la misma cosa pasa también con los chicos. Si a esa ciudad, por ejemplo, hay personas que están enocentes, o pagas empleadas, porque no tienen dinero, y tienen dinero, y tienen televisión, Todas las porquerías que salen en la tele, ¿verdad? O aprendes allá. Esta vez o mañana, me voy a ir a esa pobre inocente. Hay cosas más que aprendes en la tele y cosas negativas. Por culpa de los programas televisivos, es muy importante el programa instructivo. Es posible las 24 horas justamente para los chicos, para los chicos humildes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En la tele. ¿Por qué? ¿Por qué?